Finalmente, llegó el día que muchos de nosotros estábamos esperando Muchos fans de Martin Garrix estaban esperando este momento Incluso fans de YouTube querían que esta canción saliera Y claro, hay un gran, enorme porcentaje de personas que son fanáticos del fútbol Que no podían esperar más por la UEFA Euro, como se llame Y querían que esta canción saliera Sí, ¿qué les parece? Hay muchas cosas de por medio en esto Hoy voy a estar reseñando y reaccionando al nuevo track de Martin Garrix Himno de la UEFA Euro 2020, 2021, 2020, 2021, 2020, Spotify DS 2020 Que es en colaboración con Bono y Edge Aparentemente también fue coproducida por Giorgio Tumiford Y tengo buenas expectativas con respecto al track No sé si va a ser Progressive House o si va a ser algo mucho más orientado al pop Que voy a suponer que la canción va a ser mucho más pop de lo que uno esperaría Supongo que tengo que dar un gran disclaimer en todo esto Y es que yo no sé nada de fútbol Probablemente ya te diste cuenta de que no sé nada de fútbol Y realmente no me interesa el fútbol Yo soy un gran nerd de muchas cosas que no tienen que ver con fútbol Muchas personas me dicen que al ser una figura pública en YouTube Debería de al menos seguir la corriente y decir Oh sí UEFA Euro Pero prefiero decirte directamente que yo no sé nada de esto Personas patean un balón Genial Hay mucha emoción cuando llega el mundial, ¿verdad? Ahí yo sí me siento y me pongo a ver fútbol Porque todas las personas en el santo planeta Tierra están hablando de eso Y tengo que estar al tanto, ¿verdad? Y me pongo súper casual y simplemente sigo a unos tres equipos al azar Es como que, ok, este año ¿a quién voy a seguir? Vamos a ir por Colombia, España, Italia ¡Qué divertido! Vamos a ver qué sucede Yo soy ese tipo de personas, sí Ese soy yo Y yo creo que eso me va a permitir ser mucho más objetivo Con respecto a la canción We Are The People Porque la voy a estar juzgando por lo que es como canción Y no por lo que es como un himno o un producto comercial Para simplemente vender, no sé, mercancía de la euro La última canción que escuché relacionada a fútbol, si no me equivoco Además de Waka Waka de Shakira, ¿verdad? Eso está bien divertido Inuinamente la escuché unos días atrás y es como que gran pop Genial La última que había escuchado fue por parte de David Guetta Era con Sarah Larson, la hicieron también para la euro Creo que fue el 2016 Y fue una total decepción en tantos sentidos Claro, sí, sonaba como una canción perfecta para el fútbol y los shows Sí, ok, está bien Pero a nivel de canción para David Guetta Fue sumamente decepcionante Era literalmente una copia de aquello que estaba pegando en el momento ¿Y qué estaba pegando en el momento? En el 2016, 2015 ¿Cuál era el sonido que estaba pegando full en las radios y la escena electrónica? Oh, sí, era el mumbatón Sí, era la fusión entre elementos culturales El pop y la electrónica Era literalmente lean on Y vino David Guetta y se copió de lean on Perfecto Y como sea, ya saben cómo funciona esto Voy a tener que dar pausa mil veces por motivos de copyright Muy divertido Luego escucharé la canción por mi cuenta para darles mi reseña Y si llegas a disfrutar este video No dudes en dejar un like Suscribirte si no lo has hecho Comentar abajo qué opinas de We Are The People De Martin Garrix con Bono y Edge Y recuerda que por solo este mes XTT de Vinay está a mitad de precio No vale la pena por 40 dólares Pero por 20 dólares está muy bien Se los recomiendo Y tengo un video en mi canal En donde hablé a fondo sobre ese plugin Y si quieres cosas mucho más baratas Y con descuentos significantes Hay unos cuantos plugins abajo en la descripción Que están por solo 5 dólares Dicho todo eso Vamos a checar esta canción Qué semana tan loca, ¿no? Dos canciones de Skrillex Esta semana Tenemos incluso el lanzamiento de Alan Walker Tenemos un montón de álbumes y EPs Y tenemos este track Es loco Ok, sí Es el pequeño Pluck En que uno pudiese toparse Una canción que va a ser muy emocional Creo que esta canción se va a tratar sobre Todos estamos juntos en esto Vamos a seguir adelante Podemos superar todos los problemas Que nos topamos Voy a suponer que va a tratar de eso Porque tiene ese pequeño vibe de esperanza Todos tienen que estar entusiasmados Vamos Esta es la euro Me gustan mucho los pequeños Plucks de guitarra que tenemos No, no les voy a mentir Suena muy cool Wow Esa vocal quedó Muy bien sobre los plugs Incluso me pareció que está Más presente de lo normal Veamos Electricity in the room tonight Electricity in the room tonight Oh, es verdad Katy Perry lanzó una nueva canción Electric tiene a Pikachu en la portada Brutal Hasta ahora me suena más como una canción de YouTube Si les soy honesto No siento mucho la esencia de Garrick's En los primeros 45 segundos Si, ok Tenemos los claps Estadio Todos estamos juntos en esto Pero Necesito algo Que tenga un poquito más de dimensión Porque Ya tenemos muchas canciones de este estilo Incluso con este mismo tipo de contenido lírico Ok Me gusta mucho Como entró el beat Realmente Logró darle como un poco más de sustancia A la composición melódica Todo se siente mucho más grande Y épico Nuevamente Me gusta mucho Como incorporaron la guitarra Tenemos estos claps de estadio Que no puedo dejar de pensar Que simplemente es parte De algún tipo de Cashmere sample pack Primer minuto Y siento que estoy escuchando Una canción Que es para El outro De una película De amor O algo por el estilo Muy comercial Para mi gusto Incluso viniendo de Martin Garrix Un artista que tiende a ser música Orientada a un público O más casual O más pop Supongo que es inevitable Tomar en consideración Que esta canción Fue literalmente construida Para que le gustara A un público Extremadamente casual Porque Cuando tienes en la ecuación A muchas personas Que les gusta el fútbol Estamos hablando De que gran parte Del planeta tierra Le gusta el fútbol Obviamente te vas a topar Con muchas personas Que no conocen A Martin Garrix Que no conocen A estos artistas Y simplemente quieren Una canción fácil de digerir Y esto de acá Perfecto Está cumpliendo eso Tenemos incluso Los clichés De la orquesta Y los elementos acústicos Es justo lo que uno Podría esperarse De una canción Que es un himno Wow Sí Es justamente La canción Que vamos a escuchar En transiciones En televisión Y en Un montón De De publicidades Y Todos estos Recap... Dios mío Va a estar en todos los recaps Publicidades Va a estar por todas partes Es cool Que Martin Garrix Está intentando Algo distinto Realmente lo puedo apreciar Incluso desde un punto De vista artístico Me gusta mucho Ese pequeño lead Que tenemos Dentro del coro Me gusta Como Como se incorporó Este piano Que es un poquito más No sé Electrónico house Con este ritmo Que ya conocemos Me gusta Que no es Simplemente una canción Progressive house Como pensamos Que sería un principio Y cuando hablaba De que esperaba Un track pop Yo no esperaba Este tipo de track pop Así que Hay un montón de cosas Que definitivamente Le podemos dar Manito arriba La canción Y decir Genial Solo que Personalmente La consigo Muy monótona No me hace sentir Algo Es quizás Por el hecho De que no estoy Involucrado Con el tema Del fútbol Es quizás Por el hecho Que no estoy Involucrado Con este tema De la UEFA Euro Como se llame Ustedes saben Que estamos Escuchando Esa típica parte En donde todos Sacan como que Su teléfono Con la lucecita Y están así Tipo Oh por Dios Que hermosa Hagamos eso Saca tu teléfono Prende el flash No fear For the fire You pull Out of the ruins Of hate Of war Ok no lo voy a negar Es distinto A la primera mitad De la canción Solo que No está trayendo Realmente Nada Nuevo O sustancial A la mesa Me gustó Me gustó mucho El final De la canción Realmente Siento que Ese coro O para lo que Algunos Se pudiese considerar Drop Está mucho más Completo Viene con mucha Más energía Outro en general Con estas guitarras Y el plug También encaja Muy bien Creo que es Un track Muy decente Pero Si me lo permiten Voy a escucharlo Una vez más Esta vez sin poner pausa 10 mil millones de veces ¿Quieres feedback en tus canciones? ¿Quieres unirte a mi Discord? Totalmente exclusivo Únete a mi Patreon Link abajo en la descripción Quiero recalcar Que We Are The People De Martin Garrix Con Bono y Edge Es una muy buena canción Que tiene una gran producción Tiene buenas vocales Tiene un gran piano Gran guitarra Tipo Todo en la canción Podemos considerarlo Grande Incluso hay momentos que Tienen dimensión Sustancia Otros en donde de repente Tiene bueno claro Sus altibajos Pero al final del día Creo que cumple Su meta De ser El himno Para la UEFA Euro 2020 Objetivamente hablando Es una buena canción Y creo que todos Dieron de su parte Por todo lo que les dije Anteriormente En mi reacción En el video No creo que sea una canción Que yo vaya a estar escuchando Es obviamente un track Que no está enfocado A personas como yo Que de repente No les interesa mucho El fútbol Y mucho menos Estos tracks Que son Extremadamente Casuales Que siguen Todos estos Digamos Song Tropes Clichés Personalmente Disfruté mucho más De Pressure De Martin Garrix Incluso He disfrutado mucho más De sus lanzamientos Bajo el nombre White Tram Y estoy mucho más Emocionado del álbum Aria 21 Me gustó muchísimo El primer sencillo La 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 Esta canción de acá No es mi canción No es algo que voy a estar escuchando Y espero que lo puedan respetar Porque sé que hay personas Que se ponen un poquito violentas Cuando alguien da su opinión Con respecto a todo esto Intenté ser lo más objetivo posible Ya ven el lado positivo de la canción Hay muchas cosas positivas Con respecto a este track Pero al final del día No creo que sea un track Que vamos a recordar Dentro de qué 6 12 20 años Es más o menos como el caso De la canción de David Guetta Que les mencionaba un rato atrás Es una canción que simplemente existió Sucedió Y ya nadie habla de ella Creo que muchas personas Habían olvidado por completo Su existencia No lo sé Supongo que es el hecho De que Había demasiado hype Con respecto al track ¿Verdad? Estuve hablando de él En muchos episodios De Noticias EDM Estamos hablando de él Desde el año pasado Y todos me escribían cosas Como Wow Cristóbal Esta es la canción más increíble Del planeta Tierra Es fenomenal Te vas a morir De lo hermosa que es Todos me escribían por Instagram Y Twitter Cristóbal La canción es increíble Tienes que escucharla Te va a encantar Quizás eso Hizo que Fuera algo decepcionante Para mí Porque todos me llenaron Con esta idea De que la canción Era algo nuevo Algo de otro mundo Pero es un track Que sigue la estructura De guitarra Piano Elementos acústicos Con el violín Y luego este drop Que tiene el efecto de estadio Para hacer que todos Nos sintamos juntos En un mismo lugar En mi defensa Soy el tipo de persona Que escucha música De este estilo We like watching birds It's a pastime That brings us so much joy We like watching birds And we watch them All of the time From the sparrow To the hawk Robins, green herons And ducks Oh yes We like watching birds And we like for you To watch too We like watching birds As they watch us back From in the sky We like watching birds And our neighbor Across the street Eagle's secrets We like watching birds It's a Angels